Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me saludo, les saludo con mucho, mucho cariño aquí desde Cambridge, en Boston, en la capital de la cultura de los Estados Unidos. Muchos saludos. Aquí acabamos de llegar hace una hora aproximadamente a la ciudad de Cambridge. La temperatura aquí está sobre los 3 o 4 grados centígrados. Hay una lluvia pertinaz y bueno, ha venido recuperándose un poquito el clima. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos, Pedro? Besos y bendiciones. Muchas gracias, Fabiola. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aquí en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Harvard, en Cambridge. El día de mañana habrá una reunión con estudiantes de la Escuela de Gobierno de Harvard, que es la John F. Kennedy. Aquí hay 13 diferentes disciplinas universitarias. Es la meca del pensamiento universitario de los Estados Unidos. Échate un doctorado mientras. Saludos, Jorge González. Muchos saludos a todos, Querétaro, a Nuevo Laredo. Manda saludos al Marqués, por favor. Qué envidia. No dejes de visitar el Fenway Park. Pues sí, voy a tener muy poco tiempo. Voy a estar el día de mañana metido en la Universidad de Harvard casi todo el día. y después tendré una merienda con jóvenes estudiantes de la propia universidad. Hay mucho interés por platicar con México y por platicar con de México, más que nada. Y un servidor estaré trabajando con los muchachos para que vean cuál es el camino que estará siguiendo México en los próximos meses y en los próximos años. Hay verdaderamente una gran efervescencia aquí en en Harvard. Y no solamente esto será una reunión para estudiantes mexicanos. Esta es una reunión para estudiantes de todas partes del mundo que están interesados en saber qué es lo que pasa con México. Estoy, sí, muchas ganas. Es un es un orgullo el estar aquí. Esta es la meca, el monumento, el templo del pensamiento que siento de estar en Harvard. Siento una emoción muy, muy grande. El pensamiento que se respira aquí es hermoso, hermoso. ¿A qué hora será? Será transmitida por Periscope. Vamos a ver cuáles son las reglas porque me estaban hablando de algunas reuniones que serán off the record. Para todos sacan, no es ni agradable mencionarlo. Date como magnate. ¿Tienes algún ritual previo a dar una conferencia? Sí. Rezo a un Padre nuestro. Eso es lo que hago. Hola, Pedro. Te saluda tu amigo Luis Carlos Mendiola. Ay, querido. Me da mucho gusto que te conozca todo México. Saludos desde Jalapa, mi futuro presidente. Éxito, Pedro. Saludos desde Toluca. Desde General Terán, allá en Nuevo León. No se acepta. Un Padre nuestro para tú, para mí. ¿Qué opinas de los triunfos de Donald Trump? Que no me sorprenden. Hay en los Estados Unidos un movimiento hacia el nacionalismo extremo. Change the Mexican concept from Americans. Vengo a hablar de las bondades de mi país. Vengo a hablar de las oportunidades también que hay para mejorar algunas condiciones que son complicadas y que han venido siendo complicadas por muchos años. Y son, miren, 10 planteamientos positivos de lo que pasa en México bueno y de los aspectos positivos que tenemos. Tenemos 8 que resultan realidades muy lacerantes de México y 5 soluciones para darle la vuelta al país. O sea, es 10, 8 y 5. Y en estos puntos voy a tratar de sintetizar la realidad de un pueblo que es el pueblo de México. Orgullosos de ti. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Pero México y en general Latinoamérica es tierra de oportunidades. Yo digo mi opinión. Si te gusta y si no me da igual. Bueno, pues no se trata de que me gusten todas las opiniones, pero no conozco la tuya. Dime, mi papá jugó contigo en el centro asturiano, en el langreano con el güero Peláez. Hoy era nuestro entrenador hace muchos años. Éramos buenos para las broncas, pero nunca ganábamos un partido. Creo que ganamos como 3. What have you done there, sir? Pues les digo, vengo a dar una plática. Ojalá puedas estar en esa conferencia en México, en especial en el Distrito Federal. Sí, la voy a hacer en todo el país. De lo que saque aquí en Harvard, voy a hacer un planteamiento general del México que quiero presentar. Give 25 points we do have in common like brothers. Pedro da conferencias en distintas ciudades de México. En esas estaré. ¿Por qué te invitó Harvard? Es una buena pregunta de la que no tengo respuesta. Me hablaron, me invitaron. Me dicen que están muy entusiasmados de mi presencia aquí. Y se los digo con gran, gran humildad. Y yo espero hacer un buen papel. Espero se conforme un grupo de trabajo para erradicar la impunidad de hacer un México de leyes. Claro, necesitamos repasar nuestras fuerzas y debilidades. Es justamente eso lo que voy a hacer. Repasar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hola, Pedro. ¿Tu opinión de la libre importación de gasolina a México? Pues mira, mi opinión. And how is the English doing? Sí, va a ser en inglés la conferencia. Y yo estoy muy entusiasmado con ello. Muy entusiasmado. Me da muchísimo gusto. ¿Por qué no pasar la estafeta de Fries Light TV a Pedro Junior? Tú me andas espiando finísimo. ¿Cómo te fue, Pedro? O es mañana. Es mañana. Hola, hasta que pude entrar. Besos. Si llega la presidencia, cambiará nuevamente la reforma actual de los maestros. Llego en este trabajo a la conclusión de que con todo y la reforma educativa, México no está pegando un brinco cualitativo importante en términos educativos. Tenemos que cambiar el ambiente de la educación en el país. El ambiente. Me enorgullezco de que nos representes en tan prestigiosa universidad. Malumeme, muchas gracias. ¿Es una especie de promoción de México en Harvard? Sí. Sí, 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 sí. Yo estuve en Harvard hace unos días. Qué mal que no coincidimos. Mary Boop. Lo lamento. No, señor. Solo que extraño información clara y objetiva. ¿Estás nervioso? No. Yo, por lo general, no me pongo nervioso de presentarme. Al contrario. ¿Sabes? Lo que intento siempre es disfrutar. Disfrutar el momento y, en fin, lo trato de hacer así. Eres un fregonazo. Gracias. ¿Estará algún link para poder ver alguna conferencia? Pues me gustaría mejor que me vieras en vivo, ¿no? Ahí luego me dicen dónde estás y yo te diré. Pero tengo el plan de ir a muchos sitios en México, a muchos lugares. Éxito. Pedro, adelante. ¿Cuál reforma de Peña Nieto para ti ha dado resultados? Bueno, de una manera relativa, la energética. Aunque he de decir que ahí sí el presidente tiene un aliado, que es el tiempo. No hay reforma que funcione en un corto plazo. Pero la base de las reformas como las he visto y las leyes secundarias no me han sido, no han resultado, desde mi pobre análisis, satisfactorias. Esto es pre-campaña. Pues, este, es presencia. You speak English. Sí, Pedro. ¿Y cuándo vas al Poli UNAMS-SH? Empieza por la casa. Bueno, empiezo por donde me invitan. El primero que me invitó fue Harvard y estoy acudiendo. Ya me están invitando del TEC, del Ibero, para diferentes otras fechas y ya estoy haciendo mi agenda para estar presente en todos estos lugares. Gracias, señor. Es que mi hija quiere ser maestra. Y tam, y tam, y tam, y tam también. Ah, sí, también el y tam. También ya me estaban invitando. Your English sounds better than, ahí habla tu esposa, dice que te ama. Ah, ya. A ver, vieja, échame un así, así con harto corazón. Pedro recomienda un libro diario de esos que te marcan la vida, de esos que te marcan la vida, con el apoyo del 2018. ¿Necesitamos? Ahí está. Hola, amor. ¿Cómo estás? Me da, ay, hermosa. No sabes lo que me gustaría estar aquí contigo. Aunque está haciendo un chefrío del cocol, pero te mando todo mi amor, todo mi cariño. Bueno, arriba Dore, suerte en su conferencia. Muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Chicalitos, arroba de Ferriz. Salud. Gracias por los corazones. Te amamos, Dore. Mira, vieja, tienes tus fans. Hola, la primera dama. ¿Cuándo vienes a Mérida? ¿Será todo un éxito? ¿A qué temperatura están allá? Estamos a 43 Fahrenheit. Son 32, son como 5 grados. Tómate unas cuantas chelas en inglés. Sí, la conferencia es en inglés. Te queremos, Dore. Te queremos suerte en tu conferencia. ¿A qué hora es tu conferencia, Pedro? Es mañana al filo de las 2 y media. No, a las 3 de la tarde. De 3. De 3 a 4, más o menos, de la tarde. Saludos a la señora. Apoyando a su esposo y bien. Habla de México por allá. Hablaré de México. Mi voto para ti, futuro presidente, cuando viene el TEC de Monterrey. Cuando me invites unos tequilas para el frío, súper, a la señora Dore, sí la veo como primera dama. Es, mira, lo que sí te puedo decir es que es una, es un ser humano excepcional, extraordinario. ¿Qué tal el vuelo? Bien tranquilo, bien, bien, este, me da mucho gusto siempre ver a los, a los, a las azafatas y a los, a los que atienden el avión ahí en Aeroméxico y en todas las aerolíneas mexicanas. Siempre con tanto cariño, muchas gracias a todos ellos y gracias a Eduardo que me estuvo atendiendo el día de hoy en el vuelo. Ya fuiste en Volaris y ya, ya tuve esa experiencia. El campo de la educación, soluciones para México, no lo crees, pero por supuesto, y la, y también el ejercicio de la ley. ¿Qué punto tocará en las conferencias? Diez puntos positivos de México, ocho que son nichos de oportunidad para mejorar en todos los órdenes y cinco soluciones para llegar a el México que todos queremos. Pemex, 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 sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre la reforma energética que tenía Calderón y la de Peña Nieto? Bueno, la reforma energética de Calderón como tal no fue una reforma, no vino a modificar, elegante y culta, mi Dore, no vino a modificar nada sustantivo. Fue una intentona light. Esta es un poco más profunda en un momento malo, malo. Mi querido Pedro, ¿cuándo te veremos en Puerto Vallarta? ¿Crees que el despido de petroleros se vaya a dar? Claro que se va a dar. ¿Viajas con Dore, Pedro? No, mi Dore se quedó en la Ciudad de México. ¿Listo para mañana? Listo. ¿Duarte se va o no? Yo pienso que no será sino hasta que le toque su momento. Pedro, si llegas al presidente, apoya toda la juventud. Nosotros te apoyaremos a ti. Pedro, trata de transmitir la conferencia mañana. Lo intentaré hacer. Ya terminé de chambear, pero la repetición en casa. Dice mi mamá que te pareces al Papa Francisco. Así que, ¿estará muerto Pemex ya? Me da la impresión de que estamos hablando de un enfermo muy, muy grave. Si no está muerto, es un enfermo muy grave. Jackie Schutz, el Papa. Saludos, Pedro. Te espero en Reynosa. ¿Para cuándo? ¿Qué opinas de las empresas extranjeras de suministro de luz? Que toda competencia es buena. Ojalá. Y puedes periscopear la plática de mañana. Cáncer casi terminal para petróleos mexicanos. La historia de la expropiación petrolera impide. Pues sí, que haya algún camino, ¿no? Si están despidiendo a trabajadores, ¿por qué no corran a Romero de Champs? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que valdría la pena que nos contestáramos todos. ¿Habrá Periscope de la conferencia? Espero que sí, que se pueda. Pedro, me gustaría apoyarte cuando inicies tu campaña. ¿De qué carreras son los estudiantes? Básicamente de la escuela John F. Kennedy, que es una escuela sobre asuntos de gobierno, pero también habrá de otras disciplinas. Aquí hay hasta carrera de dentista. Hay una carrera de economía, hay de historia, hay de medicina, hay de todo. Si Dios quiere, el presidente agradecemos su apoyo al Seguro Social. Me salí por error. Les invito a que estén en change.org, diagonal u, diagonal no a los plurigeneralizarías el IVA. Sí, sí, con una baja sustancial en el impuesto sobre la renta. Hola Pedrito, por fin puedo entrar a tu Periscope. Hay que impulsar el desarrollo tecnológico en México. Saludos de Carlos Macuset. Te admira millones. Si te pareces muchas cosas al Papa, guerreros, idealistas, los dos cambiarán al mundo. Dice Duarte que Veracruz no pasa el secuestro, está todos los días. Entonces, yo creo que estás ante cualquier prueba que te hagan. Pues sí, estamos listos para lo que sea. Pedro Jr. sigue con su programa en Estados Unidos. Sí, bueno, apenas va a empezar. Apenas va a empezar. Generación IVA y bajar el ISR. Eso es lo que hay que hacer. A ver, ¿qué tal el viaje? Bien, tranquilo. Llega aquí al aeropuerto de Logan y estamos aquí sin ningún contratiempo. Si no eres candidato, ¿estarías dispuesto a trabajar con el que quede? Bueno, si es una persona probada y transparente y bien intencionada, por supuesto que sí. Ya cenaste, no. ¿Qué consideras que hace falta en la educación mexicana para ser como la norteamericana? Maestros, padres de familia involucrados, el país involucrado y todas las instalaciones orientadas hacia la educación con toda la tecnología posible. Que el voto también tenga valor porcentual del Producto Interno Bruto. Hola, Pedro, desde Zacatecas. Pedro, ¿serías como peña con muchos guarros? Ahí sí voy a decirte como el papa. A mí me cuida Dios. ¿Sobre qué va a ser tu plática? Diez puntos positivos de México. Ocho puntos que son nichos de oportunidad que hay que mejorar. Y cinco conclusiones que cambien a México y le den la vuelta. ¿Qué piensas? ¿Estás en el cuarto del hotel? Sí, aquí estoy, mira. Aquí está una... Fíjate cómo se respira, luego se respira la intelectualidad. Como cuadro está un maestro dando clases, ¿no? Está increíble, increíble. Bueno, hamburguesas de langosta, no te las pierdas. Pedro, termina tanta burocracia en los trámites. ¿Qué te pareció el recorte de las pruebas de la C por falta de presupuesto, según? A mí no me gusta esto de que sea aleatorio. Pídele a mi hijo Emilio que estudie mucho, te está viendo. Emilio, si quieres ser un hombre grande mañana, tienes que estudiar. ¿En inglés tu plática? Sí. ¿Cómo puedo ayudarte en tu campaña desde Houston? Pasando la voz, de entrada, Pedro Ferris, President of Mexico. ¿Qué se espera obtener de la conferencia? Bueno, gente inteligente, preparada, de Harvard, que se interese por nuestro país y que en Harvard haya una constante actitud de ver a México bajo una perspectiva de un país que ya llegó a una mayoría de edad y que ya es digno de ser respetado en todos los ámbitos. Si llegas a la presidencia, si llegas con los mismos sistemas de contribución para la gente de escasos recursos, no. No, es paternalidad. El Espíritu Santo te ilumine y te ayude a expresar lo que deseas transmitir. Muchas gracias, Pilar. ¿Qué le puedes dar a México? Mi corazón. Pedro, ¿consideras que Luis Carlos Ugalde puede ser valioso para tus aspiraciones? Se me hace un hombre muy inteligente, muy preparado y me gusta mucho. Si fueras presidente, ¿qué harías con la Constitución? Híjole, no me aceleren. Cambiarla. Hacer una nueva Constitución. ¿Tienes algún proyecto en Guadalajara dentro de tu presencia? Sí, claro, por supuesto que sí. Pedro y Dore. A los pines en el 18. Muy buena idea, Pedro. Te felicito. Ahora ya está el futuro en los jóvenes. ¿Qué opinas de la señora Fernández de Noroña? Pues que es un luchador. Lo mejor es que allá sí funciona muy bien el 4G y el Internet. Fíjate, llegué aquí y le digo al cuate de recepción. Oiga, me da por favor la clave del Internet para mi habitación. Y me dice, señor, en este lugar el Internet es gratuito. El Internet es gratuito. Y dije, pues ya, de aquí soy. Además, no saben qué Internet. Vas a buscar tu gabinete en Harvard, estaría bueno, gente preparada. ¿Qué le depara a Peña, ya que seas presidente? Pues, el final de su mandato, ¿no? Eres una persona muy culta y educada. Fomenta esos valores en nuestra juventud. Tu prioridad en el gobierno sería la educación. La prioridad de México, para quien sea, debe de ser la educación y el Estado de Derecho. Jamás olvidaré su contestación que le dio a un reportero, la de, es tu condición. ¿Te acuerdas? Bueno, Wi-Fi tiene muchos followers. Ah, WTF tiene muchos followers. ¿Eres candidato a la presidencia de México? En el momento legal, lo seré. Me gusta el color de tu suéter. Gracias, Blanca. Así debe ser el Internet de buena calidad. Soy pensionado. Te estará garantizada la pensión. Respeto a la gente que ya trabajó. ¿Cuál es el tema central de tu conferencia? Diez puntos positivos de México. Diez puntos positivos de México. Miren, esta gente de Harvard ya ha oído todo. Lo que tienen que oír son cosas diferentes. Voy a tratar de proponer cosas diferentes que sean elementos de valor. Desde el violento puerto de Veracruz, la señal presentó hoy un libro. ¿Qué opinas? No, no lo presentó hoy. Bueno, seguramente lo ha presentado en otro lado, pero lo viene presentando desde la semana pasada. ¿Nos podrías decir uno de los puntos positivos de México? Bueno, México es un lugar que tiene 12 mil kilómetros de litorales, de los cuales no están aprovechados ni el punto 0.5%. Y esto nos da una idea de lo que se puede hacer con los puertos mexicanos. Hay muchísimo por hacer. Varios expresidentes son harvardianos. Salinas quiere ser maestro y lo batearon. Todos votamos por ti. Sí, consíguenos un link para poder ver la conferencia, por favor. ¿Esperamos la nueva moneda o son rumores? No, 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 no entremos en eso. No, por favor. Ojalá puedes ser presidente y hacer que México esté mejor. Demuéstrales para que respeten a los mexicanos. En ese sentido voy. Cuando seas presidente, que regrese la cobertura total o la que había antes del Seguro Popular. Eres candidato, mejor educado y culto. Los políticos actuales no lo son. Cambios de oportunidades para los jóvenes. Pedro, ¿sigues con tu página de Facebook? Sí, ahí estoy. Es más, ahorita, si ustedes me lo permiten, me voy a pasar para Mentions. Ferris, ¿qué opinas de las propuestas de Castañeda en su libro? Interesantes, todas muy interesantes. Jorge es un hombre que ha hecho mucho su tarea. Es lamentable, pero el pareto. Ferris, ¿participarán los jóvenes en tu gobierno? Por supuesto que sí. No, aquí está mejor la tramitación. Se ve mejor. Y el audio, perdón, ahí sí no entendí nada. Trabajé 30 años en la iniciativa privada. Ya doy clases en el poli. Voy contigo. Qué buen internet, mi Pedro. No te pasmas, pues, ¿no? Castañeda también pretende ser candidato. Sí, también pretende ser candidato. Y le tengo un enorme cariño y un gran respeto a Jorge Castañeda. Estos puntos lo tienen que saber los mexicanos que votarán por el PRI. Se ve mejor la transmisión de video y de audio. Todos los que estamos aquí, no se te olvide nuestro candidato. Sabes que te apoya toda la familia. Muchas gracias. Bueno, chavos, muchas, muchas gracias a todos. Vieja, ¿ahí andás? A ver, mándame un recadito. Mándame un recadito. ¿Piensas? Ahí estás. Gracias, mi vida. Bueno, pásenla muy bien. Cuídense todos. Vámonos a Mentions. Vamos, voy a estar un ratito en Mentions. Después voy a... Pero Jorge está a favor de... A ver, otra vez. Jorge, soy de Barcelona, pero si fuera de allá, votaría. Los sándwiches de la mañana son cargados de energía. Abrazos, saludos, good night, suerte. 47% de los latinos apoya a Donald Trump en Nevada. ¿Qué opinas? Qué miedo. Bueno, que tengas... No, no puedo decir eso, ¿ah? En fin. Como sea, quien sea. Es un tema de Estados Unidos que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, poco. Pedro arrobaferrizdecon.com. No, es pedro arrobaferrizdecon.com. Sí, así es. Pedro arrobaferrizdecon.com. Descansa y disfruta mucho. Éxito. Hasta pronto, Pedro. Éxito en tu conferencia. Te echas un clam chowder a nuestra salud. ¿Qué es Mentions? ¿Qué es Mentions? Mentions. Mentions es una aplicación de Facebook. Así, igualita a esta. Pero para Facebook. Bueno. A todos. Un abrazo con todo mi cariño. Te felicito por tener la capacidad de participar en estos foros. Gracias. Mentions, así. Buenas noches, Pedro. Te saludo. Te saludo a Dore. Éxito. Gracias. Saludos a todos. Mucho cariño. Mucho éxito. Quien quiera pasarse a Mentions, aquí los espero en unos minutos. Nada más me cambio. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí ya son las ocho y media. Aquí estoy en Cambridge. Estoy en Harvard. En el corazón de la vida intelectual de los Estados Unidos. Aquí estoy con mucho entusiasmo transmitiendo desde la capital de la cultura y la educación de los Estados Unidos. Esta ciudad, Boston, establecida ahí en el siglo XVII, digamos, conformada. Ahí por el año de 1631. Es una ciudad que es la cabecera de lo que fueron las 13 colonias originales del noreste de los Estados Unidos cuando este lugar tuvo sus four founders, sus fundadores. Aquí, a unas cuadras de donde me encuentro, se estableció el cuartel y el centro de operaciones de George Washington en el camino de los Estados Unidos hacia su independencia. Es un lugar cargado de íconos, de monumentos, de historia, de una carga política, económica y social mucho, muy importante, que tiene una trascendencia no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es Boston, la capital de la intelectualidad americana. Es Boston, una ciudad en donde se efervece la literatura, el pensamiento profundo, las diferentes corrientes ideológicas, corrientes ideológicas de todo orden. Y aquí he sido invitado por la Universidad John F. Kennedy. También es la escuela de gobierno de Harvard para dar una plática el día de mañana con estudiantes de esta universidad. Hay un interés muy particular de parte de la juventud por ver qué es lo que está pasando en mi país y trataré de sintetizar en 10 puntos positivos, 10, o sea, 10 puntos positivos de México, interesantes, importantes, 8 nichos de oportunidad en los que tendremos que trabajar para sacar a México adelante y 5 soluciones a los principales problemas de México que le darían la vuelta a este país. Les saludo, presente desde Hidalgo. Hola, saludo desde Sonora. Saludos desde Normandía. ¿Dónde estás? ¿En Troville o en Doville? ¿En dónde estás? ¿En qué parte de la Normandía te encuentras? ¿En Rouen? ¿En dónde te encuentras? Saludos muy cariñosos. Saludos desde Guadalajara, en Jalisco. Todo nuestro apoyo, Pedro. Saludos desde Montreal, en Canadá. El único problema se llama PRI. Saludos, Pedro, desde Arkansas. El trabajo que haces no será en vano. ¿Cuándo viene a Mazatlán, en Sinaloa, contigo? Aguantando amenazas. ¡Viva México! Un saludo muy afectuoso desde Yucatán. Excelente. Un saludo a todos. Un abrazo. Te mando desde Querétaro, en Colima. Saludos desde Tampico. En Nuevo Laredo también. Un abrazo muy cariñoso. Te saludo, Erika Hernández Arroyo. Lauro de la Garza. Saludos desde Saltillo. Jackie Schutz. Mira, Jackie, te acabo de ver ahorita en Periscope. Muchas gracias por seguirme. Lilia Vergara. Saludos desde Zapopan. María Guadalupe Elizabeth Vega. Saludos cariñosos. De todos modos, extrañamos su programa. Yo también lo extraño muchísimo. Pero, mira, hay veces en la vida que tú escoges el camino. Hay veces que el camino te escoge a ti. Y así es la vida. Y creo que me ha tocado un momento en donde la vida me ha tomado, así, y me ha traído hasta acá. Y aquí estoy dando una lucha, un trabajo, una dedicación, una vocación, una pasión por hacer las cosas y hacerlas lo mejor posible por México, por escuchar a todos ustedes, por vivir intensamente lo que me toca vivir. Y es decir que yo espero que sea en estos próximos meses algo muy, muy cambiante para el país, con patrones de comportamiento que romperán paradigmas importantes. Vengo aquí a la escuela de gobierno de la John F. Kennedy en Harvard para tratar de proyectar a mi país en un nivel intelectual diferente. Que se sepa que en México hay nivel, que hay un mundo que se mueve con inteligencia y que éste está empezando a cobrar conciencia clara de que tiene que llamar a otras fuerzas de la sociedad mexicana para sacar adelante un nuevo proyecto para un nuevo sistema de un nuevo país que se llama México. México y que tendrá nuevos esquemas que funcionen para que haya un piso parejo para toda la población. En México hay 55.7 millones de personas en pobreza, en México hay 47 millones de jóvenes, en México hay el 1% de la población es dueño del 43% de la riqueza nacional. Nuestro país es uno en el que no podemos decir que hay unas condiciones de desarrollo para 84 mil comunidades diversas en el territorio mexicano que contienen al 17.1% de la población, con casi 18 millones de personas que en este momento no tienen una perspectiva para salir adelante y ese México lo tenemos que rescatar y tenemos 7.4 millones de personas que son grupos étnicos que tienen condiciones inaceptables de vida. En esta noche habrá casi 10 millones de personas en México que se van a dormir con hambre y esto ni tú ni yo que nos podremos llevar un pedazo de pan a la boca esta noche, no podemos admitir que haya esto en nuestro país, un país con tanta riqueza, en donde tenemos frutos, en donde tenemos biodiversidad, en donde tenemos fauna, en donde hay litorales, en donde hay riqueza, en donde hay minería, en donde hay recursos naturales, en donde hay el 12% de la biodiversidad del planeta tierra. Aquí se encuentra en un país en donde todo ebuye con gran dinamismo, en el que están empezándose a hacer grupos y concentraciones urbanas de gente y de organizaciones que tienen una orientación hacia la industria, hacia la creatividad, hacia la innovación, este país no se puede quedar al margen y por lo mismo a ese México hay que cambiarlo. Sí, yo sé que hay corrupción, que hay impunidad, que hay injusticia y solamente para que nos demos una idea, de el 100% de los delitos denunciados en nuestro país se llega hasta su conclusión en el punto 3%. En la media mundial hay 17 jueces por cada 100 mil habitantes y en México hay 4 jueces por cada 100 mil habitantes. En México hay 355 soldados por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de 332, pero en México no hay un sueldo, un salario digno para estos policías y tampoco hay garantías ni materiales ni legales para su operación. Y esto lo tenemos que cambiar. Te apoyamos, Pedro, lánzate para presidente, ahora sí, tu voto. ¿Dónde? He escuchado eso. ¿Quién te extendió la invitación a Harvard? Harvard, los muchachos de la escuela John F. Kennedy me hicieron el favor de invitar, como también quiero decir que me están haciendo invitaciones en centros universitarios del TEC, de Monterrey, de la ANAWAC, de la Iberoamericana y de otros centros universitarios en el país, que también ya estoy haciendo con ellos la programación para hacerme, para hacer esta presentación. Juntos podemos hacer el cambio, vamos contigo. Rosarito, agarraron al Chepo. Glicet, nada, no puedo abrirlo. Saludos desde Chihuahua, te apoyamos. ¿Cuándo vienes? A Saltillo, en Coahuila. ¿Por qué no te vas a MBS? Hasta la madre, Yasmín. Bien por usted, señor Ferriz. Saludos desde Dallas. Pepe se va. ¿Quién llega como nuevo proveedor? Te apoyamos, Pedro para presidente. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su presencia. Ya les quité un buen ratito. Bueno, solamente les quería decir que estoy aquí en Cambridge. Me siento muy optimista de poderme presentar el día de mañana ante la comunidad estudiantil y algunos maestros. Habrá una reunión interesante sobre trata de personas. Algunas exposiciones de algunos grupos aborígenes que han hecho su trabajo de fotografía. ¿Qué traes en el cuello? Traigo unos lentes. ¿Cómo es? Bueno, independientes. ¿No ligas con partidos políticos? Claro que no. ¿Cuándo a Saltillo? Próximamente confío en ti, México Atizapán. Vamos contigo, Pedro desde Tampico. Hola, señor presidente. México necesita a alguien como tú que ame al país y que lo viva como lo vives tú. Bueno, di algo en inglés. Bueno, les digo que la conferencia de mañana va a ser en inglés. O sea que, Jorge Castañeda, llegarán a la recta final en la candidatura independiente. Seguramente que, ouch, me pegué con el escritor. Seguramente que sí. Jorge Castañeda es un hombre muy valioso. Ay, qué fracaso me di. Bueno, saludos, Pedro desde León, en Guanajuato. Boston, la mejor ciudad de los Estados Unidos. Saludo, saludo, México sea otra vez el lugar en donde mi familia pueda vivir. Miren, una de las ideas claras, clarísimas, es que México es el lugar en donde tenemos que vivir los mexicanos. Si en este momento, aquí en los Estados Unidos, hay familias de mexicanos que tuvieron que irse de México por inseguridad, por falta de condiciones, por falta de sensibilidad de un país que los votó, hay que recuperarlos. A esos mexicanos no los olvidamos. Esos mexicanos son parte de nuestra vida. Y los queremos, son nuestros hermanos. Tenemos que luchar por ellos. Saludos desde Carolina del Norte. Gracias. Dios te bendiga. Un té de mitilín para la cura. Ay, qué fracaso. Saludos. Tienes mi voto. Te necesitamos, Pedro. Ya te necesitamos ya. ¿Qué nos toca realizar a nosotros? Miren, si algo hay que hacer, es pasar la voz. Les pido que pasen la voz. Pasen la voz y hagan ver a todo mexicano que el país va a cambiar y va a cambiar pronto. Estoy convencido de ello y trabajando para ello. Sóvate. Debemos cambiar a México para que los niños tengan un mejor lugar. Saluda Elizabeth Pantaleón. Saludos. Cuenta con mi voto. Evita García. Ya basta de secuestros. De que hablaste allá, Pedro. No, hablaré mañana. Mañana tendré mi reunión con los estudiantes. Diez puntos sobresalientes de México. Ocho cosas que tenemos que mejorar, porque son problemas agudos. Y cinco soluciones para cambiar a México. Cinco soluciones, porque ya no estoy en plan de periodista. Y no solamente tengo que criticar, sino que proponer soluciones para lo que hace falta. Siempre, si se retira el gobernador Javier Duarte, no hasta este momento que yo lo sepa, no. Bueno, ojalá cambie también nosotros. Todo mi apoyo. Saludos desde Cancún. Yo también votaré por ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí, esto es todo desde Cambridge, en Massachusetts. El día de mañana, Dios mediante, estaré con ustedes. Gracias. Buenas noches. Que la pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.